El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, debe informar que trabajos ha realizado durante los primeros 100 días de su gobierno. Además de presentar el plan veracruzano de desarrollo, señaló la diputada local del Partido Acción Nacional, María Josefina Gamboa Torales. Consideró que deben trabajar de manera coordinada los tres niveles de gobierno para generar desarrollo en el estado de Veracruz, pero no se ha integrado el esquema correspondiente. No hay plan veracruzano de desarrollo. Por primera vez en quién sabe cuántos sexenios es la primera administración que no tiene plan veracruzano de desarrollo y en lugar de mostrar una actitud madura, por ejemplo, el secretario de gobierno se sigue comportando como un peleador así, como un tipo sin modales, un tipo sin educación y sin la menor intención de hacer algo por Veracruz y qué tristeza y qué pena porque no ayuda en nada. Que si el gobernador tiene alguna buena intención con el ser irracional, patán, vulgar que tiene como secretario de gobierno, pues ahí se queda. Reconoció que el Poder Legislativo puede trabajar de la mano con Cuitláhuac García, no así con el secretario de gobierno, Erick Cisneros, a quien acusó de insultar y agredir a las personas. Sobre la falta de medicamentos en los hospitales, lamentó que la ciudadanía se encuentra en la indefensión por la falta de gobernabilidad. Hay un problema serio también de desabasto de medicamentos, pero no nada más en hospitales sino en clínicas de salud pequeñas, en centros de salud pequeños. Hay un problema serio entre los sueldos de los policías, por ejemplo, no están literalmente haciendo ninguna actividad. consideró que las autoridades estatales y federales deben coordinarse para mejorar la seguridad de Veracruz. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.